Buenas tardes, República Dominicana. Encomendero, encomendero de las encomiendas. Elvílima, antes de que tú entres, el gobierno mantuvo sin variación los precios de los combustibles esta semana. Siguen frizados. Ojalá que llegue una tendencia a la baja en algún momento. Adelante, Elví. A propósito de combustibles, felicidades al ministro de Industria y Comercio, el distinguido amigo Victorito Bisonó. Está de cumpleaños hoy. Esto es un ministro joven, nos está cumpliendo como 38, 35. Lo que le lleva a Tamarindo son como 3 años. No, él no es tan joven, no. No, Tamarindo. Y tú son ahí, están ahí. Esto es baby face. Es lo que pasa que está bien criado. Sí, sí, felicidades, distinguido amigo. Ha librado una batalla fuerte desde que llegó. Ha tenido que timonear con crisis, situaciones difíciles. Sumamente, pero va bien. Esto es un gran gerente. Un gran gerente. Bueno, señores, miren. En los últimos años, la República Dominicana, los gobiernos de turno, siempre hemos visto el tema de la educación como boca insignia, como el baluarte de las promesas de campaña. De todos los gobiernos, en los últimos años, ha sido así. El discurso tradicional, más educación, más empleo, mejor calidad de vida, ha sido salud. Ha sido los puntos fundamentales de los gobiernos de turno y de los candidatos en cada momento. Sin embargo, en los últimos años, hubo, desde el 2013 para acá, se ha librado una lucha titánica, el famoso 4% que hicimos competir con países de la región, cuando se entendía que el 4% era la panacea para la solución y ese cambio de paradigma que necesitaba el sistema educativo en la República Dominicana. Y de verdad que los resultados que he visto después de este informe, que ha sido centro de debate, yo me siento engañado y pienso que no engañaron a los dominicanos. Y no engañaron a los dominicanos porque ahora nos deja en un gran vacío y también en un gran desafío. Este informe, dado a conocer por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que revela en su Boletín de Competitividad Sectorial 2021, tiene datos preocupantes y aterradores cuando dice que el 62.3% de los niños de 10 años no saben leer, no pueden leer ni entienden bien. Inclusive de esa cantidad solamente un 10%, o sea que tiene ese discernimiento de leer y poder discernir. Y entonces me deja a mí una gran interpretación. Para los amigos que están escuchando esta hora significa que de cada 100 niños dominicanos de 10 años, 62 no saben leer. Así que hay que decírselo a la gente para no ocultárselo. 62 no saben leer. Pero ese informe detalla también que la pobreza en el aprendizaje en el país nos ubica en un cercano al promedio de América Latina y el Caribe, con un 62.1. Siendo cifras más aterradoras en ciencias matemáticas y lectura, los alumnos de 15 años de edad, otro dato que me preocupó mucho, los alumnos de 15 años de edad tienen promedio de 8 años de educación, o sea el 50%, mientras que en América Latina y el Caribe los estudiantes alcanzan un promedio de 10 años. O sea, que nosotros estamos mal, y nosotros estamos mal, lo que amerita una revisión global de qué se ha hecho con el sistema educativo en los últimos años en la República Dominicana. ¿Y por qué digo me siento engañado? Me siento engañado porque luchamos por un 4% para una mejoría en la educación. Inclusive recuerdo cuando se iniciaron los debates en el 2013 con el famoso 4%, quisimos compararnos con Costa Rica, que es un modelo en la región en cuanto a desarrollo educativo, y otros países que, aunque están en el lugar de nosotros, países en vía de desarrollo del tercer mundo, tienen un modelo de educación ejemplar. Y inclusive hubo candidatos técnicos en medio del debate que decían, Bueno, el 4% es la solución, no solamente para superar lo que ha sido históricamente en la República Dominicana, sino para nosotros competir con países de la región y poner una igualdad. Eso no iba a permitir la llamada fuga de cerebro en la República Dominicana. Jóvenes talentosos, brillantes, se gradúan con honores, salen de la República Dominicana, en busca de mejores condiciones de vida, son becados de universidades de Estados Unidos y de otra parte del mundo, pero no retornan a la República Dominicana por el tema de oportunidades, y entonces usted está creando una fuga de cerebro con jóvenes talentosos que no quieren volver a la República Dominicana por situaciones normales. Tema educativo fundamental. Pero cuando sigo profundizando, ahí sí es verdad que me sentí preocupado. La presidenta de la ADP dice, Xiomara Guante, que a propósito de este problema, que hace 25 años que el problema existe. ¡Oh, Dios mío! Ahora sí es verdad, me encuentro más de dos décadas que el problema existe y todo el mundo lo dejaba pasar, y se veía que estamos avanzando y que seguimos avanzando. Pero después del 2013 para acá, señores, más de un billón de pesos ha costado al bolsillo de los dominicanos este 4% para la educación. Y yo le pregunto, ¿para qué ha servido el 4% de la educación? Si precisamente hace unos minutos acaba de salir de esta cabina un exministro de Educación, el distinguido profesor Melanio Paredes, y dice que estamos en el piso, y que en los últimos años hemos estado en el piso. O sea, que donde yo me siento prácticamente que me engañaron, o sea, fue un engaño, yo me siento engañado. Porque cuando voy a las estadísticas y reviso, oh, pero yo veo de una revolución educativa que la estoy celebrando, la revolución educativa, la revolución educativa marcha a paso agigantado, todavía lo tengo en la cabeza. Lo mejor que le ha pasado al país es la revolución educativa, marchamos a pasos firmes en procura de la educación. Y es brillante, y me lo sé todavía. Oh, pero yo me siento engañado, engañado también. Eso es, en sentido figurado, un viernes social, usted sale y compra un CD de merengue, ¿no es esto? Un CD, una producción completa. Y la carátula bonita con todo, y cuando tuve el texto al fondo del CD, está vacío, me dijeron que eran 20 canciones, bonita. Y tiene una y tiene dos. Me engañaron, es igual. Tienen de venderme una revolución educativa, de que marchamos a pasos firmes, a pasos agigantados. Pero miren esto, señores. Hace siete años, por ejemplo, la revolución educativa, el informe final de las autoridades pasadas, oigan lo que dice, el informe oficial le decía, la revolución educativa ha marcado un antes y después en la educación de la República Dominicana. No solo mejora sustancial la calidad educativa, sino que supone un ahorro a las familias de aproximadamente 70,800 pesos al año por hijo. Y entonces, viene el dato más interesante, a propósito del 4%, en la revolución educativa, pasando de 58,000 millones de pesos en el año 2012. Oigan bien, 58,000 millones de pesos en el año 2012, a 170,570 millones en el 2019. Así cerramos la revolución educativa, que nos vendieron como una gran conquista en los últimos años en la República Dominicana. Por eso digo, que es una gran oportunidad de las nuevas autoridades, de entonces dar pasos firmes, reales, y pensar en lo que va a ser el futuro inmediato de la educación dominicana. El ministro de Educación, el doctor Roberto Furcar, tiene una gran oportunidad en este proceso de concertación que ha iniciado con los principales actores del casero educativo en la República Dominicana, a propósito del inicio del año escolar que se avecina. Definir una agenda programática, aunque existe este pacto para la educación, yo pienso que la sociedad dominicana ya no le va a permitir a los gobiernos de turno, ni a las nuevas autoridades, ni a la pasada, sin buscar culpables. Sé que venimos de una situación de que me siento engañado, como engañaron, siento al país completo, con una revolución educativa que solamente tuvo logros significativos en el papel, pero que en la práctica, los informes dicen que fue un gran fracaso, salvo otros beneficios colaterales que pudiese dejar esa llamada revolución educativa. De ahí, que el ministro actual y el nuevo gobierno deben entonces sentarse con los actores a definir la calidad y el futuro inmediato de la educación dominicana para que podamos tener no un colapso total, sino por lo menos que la carátula que nos presentaron de triunfo y que dentro estaba vacío, al final tengamos una carátula real con un CD que tenga contenido y que tenga avance y que no sea una falacia para la población dominicana. Llévanme, Francis. ¡Gracias!